El Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero es el escenario de reencuentros entre compatriotas que deciden viajar al país y sus familiares. Ese fue el caso de Vicky Saen, quien desde hace 42 años no había podido estar en estas fechas, pero hoy dice que lo disfrutará al máximo. Emocionada porque yo tengo 42 años de no celebrar una Navidad en mi terruño en El Salvador. Yo estoy muy emocionada porque Dios me ha permitido venir a compartir aquí y hacer esos panes con pollo, esas gallinas rellenas, esos tamales y esos chicharrones, riquísimos. Los abrazos de bienvenidas, flores y globos son parte de las muestras de cariño a salvadoreños radicados en el exterior. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Solo Navidad, sí, porque mis hijos se quedan allá y aquí mis hermanos y mi hermana, mis cuñadas, todas. Lo importante es pasar, disfrutar esa cena. Eso sí, y darle gracias a Dios. La gente, cada quien en su casa y no sale nadie a las colonias a dar el abrazo, no hay de eso allá, no hay de eso allá. Por eso me vine también aprovechando a pasar la Navidad y el Año Nuevo aquí. Sí, claro, venimos a pasar Navidad y Año Nuevo, con familia. Según datos de Migración, en el 2018 fueron más de 50 mil salvadoreños procedentes de diferentes partes del territorio nacional que llegaron a nuestro país a disfrutar la época de Navidad y fin de año. Se espera que este 2019 la cifra se pueda superar.